Sobre todo porque son alimentos frescos que son los más difíciles de donar, porque los alimentos no perecederos es más fácil. Yo quería hacer un agradecimiento muy especial a la Cofradía de Pescadores, que como todos los años, y que a pesar de las dificultades de este año, de las dificultades que sabemos que el sector muchas veces tiene, porque la pesca es lo que es y todos lo sabemos, pero a pesar de las dificultades que pueden atravesar, no fallan nunca su cita de generosidad y de donación al pueblo de Cartagena y lógicamente desde el Ayuntamiento, que siempre estamos invitados a este acto, pues estamos tremendamente agradecidos por ese doble sentido, por lo que supone de esfuerzo todavía mayor y porque no abandonan nunca este acto solidario. Y bueno, pues hacer también una llamada a todo el mundo a que consuma pescado, que el pescado es un alimento sano del que tenemos, gracias a Dios, en esta zona abundancia y somos unos privilegiados y deberíamos de también apoyar más el sector consumiendo muchísimo más pescado. ¿Parte de esto hay algo? Bueno, hemos entregado nueve lotes de pescado al nuevo centro benéfico de Cartagena y ya esta tarde a las siete y media, en la inglesa San Apóstol de Santa Lucía, pues vamos a hacer la misa de la Virgen del Carmen y ya está, nada más. No va a haber procesión marítima. ¿Y se han encarado los barcos y ya? Nada de nada. A ver si el año que viene, si Dios quiere, y ya que hayamos ya dos años consecutivos sin sacarla, pues podemos sacarla a la mar. Se trata de evitar, ¿no?, que la gente... Exactamente. No queremos, porque luego en los barcos se sube mucha gente, mucha masificación en los barcos, y creemos que ahora mismo cómo están las cosas no es recomendable. Bueno, pues hablen un poco de la donación. Sí, bueno, como ya sabéis, la cofría de pescadores ya hace muchos años entrega estos lotes de pescado a los centros benéficos, bueno, para ayudar, ¿no?, a esas personas que estos centros benéficos, pues hacen una gran labor, ¿no?, y ayuda a la gente de Cartagena que más le hace falta. ¿Y en qué consiste los lotes de pescado? Sí, los lotes de pescado se componen de sardina, boquerón, dorada, lubina y bacalao. Hemos donado este año 1.206 kilos en su totalidad, repartidos en los nueve centros benéficos. Cada centro benéfico se lleva unas 27-28 cajas. ¡Suscríbete al canal!